Buenas tardes, mi nombre es Juan Camilo Mena San Clemente, nos encontramos aquí en el cultivo de nuestro amigo Julio Jaramillo en donde observamos su cultivo de ajís, en donde yo voy a empezar mi primera siembra de ají tabasco es una nueva generación que estamos implementando en la familia, ya que la familia ha venido siempre sembrando temas de pepas tales como maíz, soya, sorgo, entonces en este momento estamos en un ciclo de renovación en las generaciones y pues queremos hacer el intento con el ají y junto a la compañía Hugo Restrepo, de la mano del agricultor Edilberto queremos sembrar el ají en la finca para generar de esta forma empleo en el norte del valle ¡Gracias! ¡Gracias!